¿Quién no se ha visto envuelto en un conflicto? A veces el amor se acaba. Quizá tu edificio sufre algún daño estructural. Puede que una herencia divida a la familia. Tal vez sufres problemas en tu negocio. Mediación para tus conflictos. La mediación resuelve conflictos con la ayuda de un mediador profesional. Frente a posturas enfrentadas, facilita el diálogo. Consigue acuerdos con valor legal, buenos para todos. Reduce el coste emocional, económico y de tiempo. Mejora y restablece las relaciones. La mediación está regulada por ley. IDM. Instituciones para la difusión de la mediación.